Asegura la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a tres tigres de Bengala, un león y un cocodrilo en el ejido Villa de Ceris, así lo informó Darío Figueroa Navarro. El miércoles pasado por la tarde una menor de edad fue atacada por uno de los tigres, quien lesionó a la niña, causándole heridas graves, por lo que actualmente se encuentra hospitalizada. El delegado de la Procuraduría General de la República también aseguró que se detuvo a una persona de nombre Alfredo N., quien fungía como cuidador de los animales. Enrique Peña Nieto dijo que a los migrantes que están en México se les va a apoyar con atención médica e incluso podrán enviar a sus hijos a la escuela, y también se les dará una identificación oficial temporal mientras regularizan su situación migratoria. Esto como parte del programa Estás en tu Casa, así lo señaló el presidente. Además, que dicho documento les permitirá salir y entrar de los albergues de Chiapas o de Oaxaca cuando sea requerido. Agregó que podrán trabajar en el país al incorporarse al plan de empleo temporal. El mandatario informó que para aprovechar estos beneficios es necesario estar solo en los estados de Chiapas u Oaxaca y que los familiares que los acompañan hayan solicitado su ingreso o refugio en el Instituto Nacional de Migración. Peña Nieto añadió que México los quiere proteger y apoyar, pero la única manera en que se puede hacer es regularizando su situación en el país y cumpliendo las leyes. El anuncio se da en medio de una caravana de migrantes provenientes de varios países de Centroamérica, mayormente de Honduras, que cruzaron a México por Guatemala en busca de llegar hacia los Estados Unidos. Autoridades de Nogales, Sonora, procederán jurídicamente contra Mauro Corrales Bujanda, exdirector de Omapas, acusado del presunto desvío de más de 100 millones de pesos. El funcionario compareció el viernes por la mañana en sesión extraordinaria de Cabildo, donde se le cuestionó sobre las presuntas irregularidades encontradas como parte del proceso de entrega-recepción. Los ediles le cuestionaron sobre el adeudo por 107 millones 907 mil pesos, que dejó sin que se justificara un incremento a la misma por 8 millones, además de otros desvíos por 8 millones 896 mil pesos de recursos del Fondo de Retenciones de Cuotas Sindicales y aportaciones como servicios médicos, que se utilizaron para otros fines y a la fecha no se han podido cubrir complicando el futuro pago de aguinaldos a trabajadores. Detectaron además que en los ingresos por concepto de pago de agua y drenaje faltan poco más de 20 millones de pesos. Corrales Bujanda es investigado por no aclarar la deuda a proveedores que creció de 13 a 25 millones de pesos y la renta de un terreno propiedad de Omapas por 80 mil pesos mensuales, donde una empresa lo dañó propiciando la pérdida de valor. Finalmente se le cuestionó por contratos asignados al proveedor de una flotilla de supuestamente 40 pipas, a quien se le pagaban hasta 90 mil pesos mensuales, cuyo propietario, presumen, es socio de Corrales Bujanda.